¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy La Shula y hoy les tenemos un video controversial, pero de amor, pero histórico y lleno de mucha tragedia, rebeldía y demás. Esto va en boca de una niña preguntona. ¿Por qué? Porque se nos va a contar la bendición. Esta es la historia de la Diana Casabora. ¡Bienvenidos! Bueno, pues aquí está la bendición, lo prometido es deuda. Y bueno, aquí la bendición me ha hecho muchas preguntas sobre la Diana Casabora. Así que me puse a investigar y esto fue lo que encontramos. Y sí, aquí tenemos a Elvia Martínez, quien fue la elegida ante los ojos del escultor y el arquitecto, que fueron los que le invitaron a posar para ser la Diana Casabora. Había personas que se hacían pasar y decir hasta actrices que ellas habían sido las que posaron para ser la Diana Casabora. Pero ella después de 50 años sale y dice, a ver, yo fui la única que posó desnuda e hice enojar a toda mi familia en 1942 por haberlo hecho. Y es así como ella en una entrevista dice que a los 16 años posa para ser la escultural majestuosa Diana Casabora. Pero no, haciendo cuentas, Diana nace en 1922 y no es hasta 1942 cuando ella posa por tres meses para ser la Diana Casabora. Y bueno, conoce a Díaz Serrano siendo secretaria de puro directivo en Pemex. Se enamoran y se casan en la cárcel por el civil. Lo espera cinco años cuando sale de la cárcel y se casan por la iglesia. ¡Guau! ¿Qué tal con esa pequeña introducción sobre la Diana Casadora? ¿Tienes alguna pregunta? ¿El cuerpo estaba adentro ahí? O sea, en el cuerpo, o sea, en la estatua, pues. En la estatua. Estas son preguntas que hacen las bendiciones cuando uno va pasando por Reforma justamente. Y te preguntan, ¿ese cuerpo es de verdad? ¿Adentro hay un cuerpo humano? Y la respuesta es... ¡No! ¿Cómo crees que va a haber un cuerpo humano adentro de la Diana Casadora? La respuesta es increíble porque sí, ¿qué creen? Como les dije hace un rato en las imágenes y en la introducción, la Diana Casadora fue una persona real. Una mujer real, como tú, como yo. Ella era secretaria en Pemex, de gente muy importante. Y fue así como a ella la buscaron porque tenía el cuerpo, las cualidades y andaba cerca de ahí de la gente que movía todo esto en el país por el año de 1942. Y posó para un escultor y para un arquitecto. ¿Te imaginas posar desnuda para dos personas, para dos masculinos? ¡Guau! Yo no sé si eso fue por rebeldía. Hay algunas entrevistas por ahí con esta señora. Y habla maravilloso. Tiene un libro que se llama El secreto de la Diana Casadora. Me lo voy a leer. ¿Por qué? Porque me comenzó a interesar mucho porque nosotras caminamos mucho por reforma. Y entonces me hizo esa pregunta y dije, ¿qué? ¿Cómo pueden? Pero sí es real, lo puede pensar cualquier niño o cualquier niña que vaya pasando por la Diana y la vea así. Y luego me preguntó, ¿y la flecha? ¿Por qué no tiene flecha? ¿Por qué no tiene flecha la Diana Casadora? Esta es otra pregunta con otra respuesta. Aquí está. Aquí tenemos la famosísima flecha de la Diana Casadora. Unos dicen que se la robaron el mismo día que se inauguró la Diana en Paseo de la Reforma y otros dicen que un año después fue cuando se la robaron. Pero bueno, aquí pusieron la flecha de la Diana y dicen que si tú te pones del lado de la Diana justo viendo hacia dónde está tirando la flecha, es la trayectoria que sigue para que la flecha esté justo ahí. Pues sí, así es. La Diana Casadora no tiene flecha porque cuando hicieron la inauguración hay un rumor que alguien se robó la flecha. ¿Cómo ves? Ah, te tengo una pregunta. ¿Quién la robó? Es la pregunta que todos tenemos porque nadie sucede o nadie sabe. Si tú estás viendo esto y aún vives, devuelve la flecha, por favor. Ok, no es cierto. Pero bueno, sí, eso es real, es real que se la robaron. Y fue como pusieron después una flecha que si tú no sabes hay una flecha junto al cinépolis de la Diana que va, si tú ves el monumento, ¿cómo está? O la flecha, y si decides la trayectoria con tu vista, puedes dar con el lugar donde está la flecha. Y también hay una placa que dice algo que aquí se los voy a poner. Pongan atención. Eso dice la placa de la Diana Casadora. Algo sobre los sueños. Si tú te paras ahí y pides un deseo, se te puede cumplir. ¿A que tú no sabías que ahí mismo estaba la flecha de la Diana Casadora? ¿No? Este video lo íbamos a grabar realmente en la Diana, pero tuvimos un contratiempo y no lo hicimos. Pero la promesa es ir a grabar en la Diana Casadora la flecha para que ustedes la conozcan y también platicarles desde ahí otra historia. ¿Por qué? Porque hay muchísima historia. ¿Ustedes sabían que el Paseo de la Reforma se llamaba el Paseo de la Emperatriz y que Maximiliano lo mandó a hacer justamente para qué? Y era su esposo. Exacto. Para que Carlota pasara por ahí, viera los monumentos y viera todo hermoso hasta llegar a Palacio Nacional. ¿Ustedes sabían esa historia? ¿Tú sabías esa historia? Sí. ¿Sí? Que también llegaba a Chapultepec. Exacto, porque ellos dos vivían en el castillo de Chapultepec. De Chapultepec. De Chapultepec. Ahí también vamos a ir porque es otra historia y otro video. Recuerda que la historia, cuando estás en el lugar de la historia, se vuelve divertido. Y yo sé que a muchos niños no les gusta la historia, pero a ella le encanta porque yo se la platico así como se la estoy platicando a ustedes, como si fuera vivencia. Bueno, y como otro dato curioso de la Diana Cazadora, ustedes sabían que ella no decía nada de que ella había sido la que posó para ser la Diana Cazadora, la única mujer que los escultores vieron para hacer esa escultura y montarla en la avenida más importante de la Ciudad de México, que antes llamada Paseo de la Emperatriz, pero ahora es Avenida Paseo de la Reforma, donde te puedes encontrar la Diana Cazadora, antes La Palma, el Ángel de la Independencia, Colón y muchos otros monumentos a los que vamos a ir yendo y vamos a ir conociendo y hablándoles de todos ellos. ¿Por qué? Porque en este canal hablamos de todo y de nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay bendiciones que atender y que hacen muchas preguntas y entonces a nosotros se nos ocurre grabar todo esto para que la historia no se te haga aburrida. O sea, ¿crees que esto fue aburrido? Yo creo que no, y más cuando te presentemos la flecha de la Diana, porque sí existe, está montada ahí mismo junto a la Diana Cazadora. ¿Y ellos cargaron el monumento y lo pusieron en orden o lo pegaron? ¿O cómo? ¿Cómo? O sea, cuando... Esa es otra historia, qué buena pregunta. Cuando hicieron el monumento de la Diana, se imaginan en el año de 1942 que vayan y monten en una avenida a una mujer semi-desnuda, des-nuda. Fue la locura, la tuvieron que quitar y hasta el año de 1952 regresó la Diana a su lugar. ¿Pero qué creen? Que no regresó la misma Diana, la primerita que habían montado ahí. ¿Por qué? Porque la gente mandó a que le pusieran un chón a la Diana Cazadora para poder estar ahí. ¿Pueden creerlo? A que ustedes no sabían eso. ¿Tú sabías de eso? No, pero, o sea, si en la foto le sí traía chón. No. O sea, ¿cómo? ¿Ahorita ya no trae? No, pero en el monumento ya no trae. No. En 1942 montan a la primer Diana Cazadora totalmente desnuda, con la flecha, con el arco, perdón. Porque cuando, como les decía, cuando hicieron la inauguración, se robaron la flecha. Y entonces, cuando la gente se da cuenta que está desnuda, imagínense si ahorita es un show, el tema de la gente desnuda y la mente un poco cerrada y todo esto. Si imaginan en ese año, está cañón. Y entonces, la mandan quitar. Y esa Diana Cazadora, la primerita que estuvo ahí en la avenida Paseo de la Reforma, está en Ixmiquilpan. Se la llevaron a Hidalgo. Esa, la pueden ver ahí. Ahorita busco una imagen. Aquí está. Esta es la primera Diana que estuvo en la Ciudad de México. Ahora vamos a buscar la actual. Aquí está. Entonces, para que vean que la historia puede ser divertida y que trae gran historia de historia de la historia. Y entonces te puede parecer menos aburrido. Y entonces, si tienes más preguntas sobre la Diana Cazadora, que yo sé que nos puede faltar más, igual las puedes hacer por aquí abajo. Te las contestamos, pero en un video desde la Diana Cazadora. ¿Cómo ven? Sí. ¿Sí? Entonces, uno de estos días nos vamos a ir a la Diana y vamos a resolver todas las preguntas que ustedes tengan. porque la historia en boca de una niña preguntona puede ser más divertido para ti, para mí y para todas las personas. Y bueno, pues este video lo vamos a terminar aquí. Y recuerda que yo soy la Chula, ella es la niña preguntona que se llama Nayara y esto fue un poco de historia de la Ciudad de México. Si tú vas a venir a Paseo de la Reforma, compártenos una foto en el Instagram si ves y encuentras la flecha de la Diana Cazadora. Pero es encontrarla, yo creo que no está muy fácil. Así que yo soy la Chula, ella es Nayara y nosotras nos despedimos y el día de hoy nos vemos en la próxima. Chao.